A ella le dijeron, ¿se puede el donante vivo? Ella dijo, sí. Yo considero que mi poder es la resiliencia. Mi nombre es Fanly Rojo, soy ingeniera en productividad y calidad y tengo 30 años. Ese nombre es japonés. Como soy hija única, entonces, gracias a Dios, mis papás siempre estuvieron ahí como complaciéndome con todo. Pero digamos que una princesa guerrera. Era como muy creativa, callada, más bien introvertida, pero siempre con los mismos amiguitos, o sea, he sido como muy leal. Mi ingeniería se llama ingeniería en productividad y calidad y está muy enfocada al mejoramiento de los procesos, a que cada vez las cosas se pueden hacer mejor. Eso es, digamos, a grosso modo lo que significa. También es de muchas ideas, pero más enfocadas hacia la productividad de los procesos, hacia estar súper pendiente de que los indicadores estén midiendo, que cumplamos pues como con todo lo que tenemos en la institución. Salimos un fin de semana con mi novio y unos amigos y salimos a montar como en unas moticos. Bueno, resulta que en esa montada me caí. Y cuando me caí, pues yo tenía como el pinchado de llover. Fui al médico y me incapacitaron porque tenía un esguince. Luego, fue como quince días después, se me hincho un ojo y se me empezó a hinchar ese ojo y entonces ahí sí me mandaron a unos exámenes. Cuando la médica vio los exámenes, vio algo alterado, la creatinina, que es como el examen que te indica cómo está trabajando el riñón. Resulta que mi creatinina estaba supremamente alta. O sea, tiene que estar en uno, estaba en 16. Mi enfermedad se dio por un diagnóstico que se llama glomerulonefritis por IGA. Tuve muchas cirugías, muchos exámenes, muchos procedimientos, los catéteres eran un tema. Bueno, la cirugía más grande fue el trasplante. Alguien necesita un trasplante de riñón porque sus riñones nativos empiezan a fallar. Existen varias formas por las que el riñón pueda fallar. Pues digamos que las más conocidas son enfermedades que se detienen antes de, como la diabetes, la hipertensión. Son dos enfermedades que es, digamos, uno de los mayores riesgos de que el riñón empiece a fallar. Pasé por todas las terapias que existen, que fue la hemodiálisis, la dérisis peritoneal y el trasplante, pero aquí estoy, gracias a Dios. En todo este proceso me di cuenta que existía el donante vivo. Ahí es donde entra mi mamá a decirme, yo te lo dono. En ese momento yo dije, no, no me interesa. Porque yo creía que de pronto ella donando le iba a pasar lo mismo que yo. Iba a entrar a diálisis, a enfermar y todo eso. Entonces yo dije, no. Pero ya con buena información, sabiendo que realmente se puede, que no hay ningún problema, que ella ya hoy después de cuatro años está súper bien, pues imagínate, la mejor decisión que pudimos tomar. La lista de espera es inmensa. O sea, hay demasiados, demasiados pacientes esperando donantes. Y no solo de riñón, de hígado, de pulmones, de córneas. Mi mamá es lo mejor. Ella es lo más lindo, es súper noble. Le puedes preguntar al que sea, te voy a decir que es una persona excepcional. Ella siempre está para dar, para brindar. Ella es, eso es dar. Ella es bondadosa, es un amor completo. Una mujer para ser poderosa, digamos que tener muchas agallas, mucha valentía, amor propio y entregarse a lo que Dios le ponga. Ella es, eso es dar.